bueno hay creaciones marcelita mora hoy les voy a mostrar cómo elaborar la flor torbellina de dos tonos es esta que tengo aquí el jugar el paso a paso de cómo elaborarla van a ocupar lo que es el listón satinado de 4 centímetros nos ocuparon encendedor ligeras y silicón caliente es todo lo que ocupa es para elaborar esta flor y empecemos a hacer el primer paso el primer paso que vamos a hacer es que vas a tomar el listón y vamos a hacer unos dobleces el primero desde que te vas a poner silicón en esta parte de aquí no se lleva al lado derecho el lado izquierdo al lado derecho ponemos otra gota aquí y una en el centro esto de arriba lo vas a bajar aquí abajo y esta parte de la derecha la de poner el centro se va a formar lo que es este triángulo el siguiente paso es que vas a poner listón hacia abajo y lo brilloso en frente de ti y vas a poner el listón hacia atrás luego lo vas a subir tienes así hacia atrás subes abrazas esa es una vuelta y aquí también sí y teniendo este paso el siguiente es lo mismo vas a hacer listón hacia abajo para atrás subes envuelves y en vez de poner el listón aquí lo vas a poner en el centro lo que es en esta parte ponemos y también vamos a poner silicón aquí adentro ponemos y apretamos ok ya he formado lo que son estos dos lados vamos a hacer lo siguiente pero antes vamos a poner un poco más de silicón para que nos esté moviendo nuestros lados ahí está teniendo estos dos pasos de aquí te vas a guiar para hacer lo que son las vueltas vas a poner listón hacia arriba lo hace en vez de que estés hacia abajo lo vas a poner hacia arriba te vas a llevar el listón para atrás mano derecha sostienes izquierdas subes lo vas a subir de una manera que tapes lo que es esta parte de la flor esta parte de esta que arribita la vamos a tapar si pero antes vamos a poner el silicón lo que es de aquí todo hasta donde vamos a pegar pero aquí sostienes subes y pegas aquí abajo si notas ahí se ve como un triángulo chiquito esta es una vuelta me vamos a poner silicón lo que es aquí adentro para que no se esté esté moviendo entonces ahí quedó el triángulo pequeño lo vas a aquí viene importante que quede bien pegado suponer más silicón lo que no se nos vaya a estar moviendo ok luego lo vas a llevar para arriba hacia atrás sostienes derecha izquierdas subes y como dijimos vas a tapar esta parte antes ponemos silicón desde aquí hasta aquí donde vamos a estar pegando los el final del listón tapas aquí como notas pegas aquí a este otro triángulo aquí ya vamos a empezar a cortar las capas los escalones de esta manera cortas ponemos silicón ponemos el listón subimos el listón hacia arriba para atrás hacia arriba para atrás hacia arriba para atrás ponemos silicón le dijimos desde aquí hasta aquí pegamos para atrás sostenemos pegamos aquí y bajamos y bajamos vamos a poner silicón aquí vamos a cortar al llegar aquí y ponemos ahora el plateado subimos para arriba para atrás y con donde mismo tomamos aquí tapamos y bajamos y voy a poner un poquito más de silicón si notas aquí llevar primero segundo escalón y si vemos que se nos baja de aquí el escalón nomás ponemos silicona aquí adentro y volvemos a apretar vamos a ir cortando este es todo el procedimiento que se hace si los dos primeros pasos los si los dos primeros lados los hiciste lo demás va a ser fácil de ir armando los escalones lo llevamos para arriba y silicón subes hacia arriba subimos pegamos y bajamos ahí está ahí está voy a poner un poco más ahí está el escalón cortamos pegamos pegamos y el siguiente lo llevamos para arriba lo llevamos para arriba ponemos silicón y hacemos esto como redondear ponemos silicón ponemos más silicón y hacemos esto pegamos pegamos y así es toda la flor cortar y pegar y aquí ya voy en él tercer escalón del color rosa lo llevas para atrás sostiene mano derecha izquierda armas aquí lo que es como un triángulo largo y es el que vas a subir ponemos silicón subimos apretamos derecha izquierda bajamos el listón hasta armar nuestro escalón ahí se armó el siguiente escalón y cortamos ahora voy por él cuarto escalón del plateado y así nos vamos y hacemos lo mismo tenemos en el escalón número 7 ponemos el listón el listón y volveamos hacia arriba hacia atrás y subimos tapando esta parte de arriba y bajamos como damos y ponemos el silicón y ponemos el silicón si no están aquí vamos haciendo más ancho el el escalón el escalón cortamos cortamos vamos con lo siguiente y pegamos de esta manera ponemos silicón y pegamos y pegamos es importante que aquí pegues para que se te vayan formando lo que son las escaleras del más cortitas hasta la hasta se más corta 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 larga y así se van armando y hacemos otro escalón más dependiendo de lo grande que quieras la flor son los escalones que vas a hacer puede ser de 10 de 8 de lo que grande quieras la flor para atrás subimos pegamos aquí y marcamos el escalón tenemos un silicón y pegamos y nada más cortamos y si notan aquí nos queda ya lo que es la flor ponemos el icono en la parte de atrás y ponemos para adentro y listo todo alrededor y llevamos para atrás y vamos a hacer pues la forma redonda si formamos así la forma redonda le pasamos el encendedor para que vaya agarrando más la forma redondita volvemos a apretar y así nos queda nuestra flor bueno chicas espero que les haya gustado y les invito a suscribirse a mi canal y si me pueden regalar un like se los voy a agradecer muchísimo muchas gracias y que tengan muy bonito día